Cuéntame, Jamin. Vamos hasta Barcelona. Sergi Fidalgo, director del Catalan.es. Buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches. Gracias por la espera. Bueno, señor Fidalgo, Sergi, cuéntanos. Se ha ido hoy el director de los Mossos de Escuadra. No sé qué lectura haces tú o se hace desde Barcelona de lo que ha ocurrido con el señor Batlle. Hombre, la cosa está bastante clara. Los Mossos no están por la labor en absoluto de incumplir la ley. Tenían a un jefe, que es el señor Batlle, que les apoyaba al 100%, en cuanto que siempre ha defendido que los Mossos son un cuerpo policial que no ha de incumplir la ley, y han querido poner, para garantizarse que el 1 de octubre, en esta locura que tienen ellos de que se va a montar, pues han querido poner a un mando que sea fiel, que no se cuestione, y que intente poner a la policía al servicio de una causa ilegal, que en este caso es una consulta que no se debe de celebrar. Entonces, Sergi, ¿podemos decir que Pera, Sule y Campins, el sustituto de Batlle, obedece a la descripción que acabas de hacer del nuevo director de los Mossos de Escuadra, de lo que buscan desde la Generalitat? Hombre, a ver, una persona que supongo que lo habéis comentado ya aquí antes, que mandó un tuit hace unos meses, que decía que espero que nos vayamos ya, porque me dan pena todos los españoles, si han puesto a este señor a defender la seguridad de todos los ciudadanos catalanes, ya está claro que han buscado una persona que no busca la seguridad, lo que busca simplemente es la doctrina y la propaganda, es simplemente que la policía sea una herramienta más al servicio de Puigdemont, como lo es TV3 o como lo son las escuelas, y es una pena porque la policía tiene que ser otra cosa. Sergi, tres consejeros en las dos últimas semanas, el de Presidencia, Interior, Educación y Empresa, un secretario del Gobierno, ahora el director de los Mossos, ¿qué está ocurriendo? Porque ya sea porque directamente Puigdemont y Junqueras les cesa o dimisiones, ¿tú crees que está habiendo una diáspora? ¿Están abandonando el barco? ¿Qué crees que está ocurriendo? Porque esto desde luego deja tocado al independentismo catalán. ¿Cómo se está interpretando lo que está ocurriendo ahí? Bueno, la cosa está muy clara, el proceso separatista se está radicalizando y la gente está abandonando el barco. Ante ayer, 200 personas del ámbito de Podemos y iniciativa han dicho que están en contra de la consulta. Hace unos días, Xavier Sardá dijo lo mismo, hace unos días, Jordi Évole dijo lo mismo. Y, por supuesto, dentro del PDCAT hay mucha gente que puede ser más o menos separatista, pero lo que no están dispuestos es a un choque de trenes que les pueda costar prisión o, sobre todo, mermas de su patrimonio personal. Y hay una desbandada que va a ser cada vez mayor. Se van a quedar solamente los más radicales del PDCAT para gozo de Esquerra, que están viendo que ahora mismo quien manda, como habéis dicho vosotros ahí, ha dicho un contortulio, ya no manda Puigdemont, manda Esquerra, porque en esta crisis ni un consejero de Esquerra ha sido tocado, ni uno, solo es el PDCAT, que está en plan de descomposición. Por lo tanto, de aquí a unos meses, cuando haya elecciones, veremos una nueva asunción de un nuevo gobierno de Esquerra con un PDCAT en derribo. Lo que yo no entiendo es cómo Puigdemont, siendo teóricamente el PDCAT, está accediendo a destrozar su partido. Entonces, Charly, vamos a ver. Lo que está claro es que se está abandonando el barco determinadas personas, pero las que ahora se quedan como consejeros de este gobierno independentista son, digamos, los más extremistas o los más radicales dentro de los posibles, con lo cual no van a abandonar en su empeño de celebrar ese referéndum en el 1 de octubre. Mañana, supuestamente, se firma el decreto de la compra de urnas. ¿Qué sabes de eso? Me está clarísimo que lo van a intentar. La cosa está muy clara. Esquerra está dejando que el PDCAT asuma todo el coste. Y el PDCAT, que teóricamente era un partido más o menos moderado, al poner a sus elementos más radicales, va a conseguir que muchos de sus votantes huyan, siendo Esquerra un primer partido que va a quedarse como el partido hegemónico del nacionalismo catalán, que es lo que buscan desde el primer momento. Junqueras ha sido el más listo de la clase y el PDCAT no se ha ido muy bien por qué, han decidido suicidarse. Por supuesto, van a comprar las urnas, si no, mañana va a ser de aquí unos días, pero van a seguir con todo el proceso simplemente porque no pueden parar. Y porque, sobre todo, el coste, el desgaste, no lo está asumiendo Esquerra. Mientras Esquerra no asuma desgaste, el proceso va a tirar hacia adelante, hacia el choque de trenes. Y justo en el último momento, cuando pueda afectar a Junqueras, veremos lo que ocurra. Porque lo que se está muy claro es que Junqueras quiere ser presidente de la Generalitat y no va a permitir que lo inhabiliten. Bueno, ya por último, Sergi, ¿qué te parece la respuesta que se está dando desde el resto del Estado, de la nación? Pedro Sánchez ha estado en Barcelona este fin de semana, le acabamos de escuchar cómo ha dicho que la nación de naciones va a llegar, que el Partido Popular se ha dedicado a recentralizar en los últimos años y esa España centralista se va a acabar. Fernando Paz decía que cada uno aquí tiene que vender su mensaje. No sé si este tipo de mensajes calan, gustan, tienen encaje dentro de la sociedad o son los adecuados. Mira, una cosa está muy clara y está clarísimo. No se puede vender ningún mensaje ni de nación de naciones ni de nada hasta que se acabe con un golpe ilegal. No podemos negociar ni se puede pactar con quien quiere romper la ley y quiere romper con la convivencia. Una vez se haya aceptado que el marco constitucional es el único vigente y que la ley española, la ley de todos los españoles, ha de ser aceptada, a partir de ahí hablemos de federalismo, hablemos de jacobinismo, hablemos de lo que se quiera. Nación de naciones al día después, pero mientras haya un desafío a la legalidad, lo siento, pero Sánchez se equivoca. Primero, detrás del gobierno a apoyar para que no pase, para que el mundo de octubre no sea celebre y después que cada uno se distancie y presente su propuesta. Se ha equivocado y espero que lo producione. Bueno, queda clarísimo. Sergi, Fidelgo, muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras del Catalupe. Buenas noches. Venga, muchas gracias.